Pocas cosas llegan al tener tanta potencia ¿Quieres la música? ¿Quieres la vida? Pocas cosas llegan al tener tanta potencia Es el dicho más fuerte que tengo Es la actividad difícil de superar Los hermosos corazones, chicos de mi alma Los hermosos secretos, que tenemos aquí Valdemaria del pueblo, mi espíritu La hermosa de tu nueva canción Y terminar el puente de vida Pocas cosas llegan al tener tanta potencia ¿Quieres la música? ¿Quieres la vida? Pocas cosas llegan al tener tanta potencia ¿Quieres la música? Pocas cosas llegan al tener tanta potencia Pocas cosas llegan al tener natural Más económica Pocas cosas llegan al tener loca Pocas cosas llegan al tener tantaria Pocas cosas llegan al tener tanta potencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!